hola clipetes como ya os hemos contado el eje abandona el mercado de los dispositivos móviles y como muchos de vosotros habéis tenido mucho interés y nos habéis preguntado hemos reunido un montón de teléfonos los más raros que ha lanzado el eje para mostraros cómo ha sido su evolución ya hemos analizado en otro vídeo las posibles causas y consecuencias que tiene precisamente este cierre por parte de el eje y es que en definitiva han tenido buenas ideas dispositivos muy innovadores pero que han vendido poco pero como de innovadores bueno pues eso es lo que vamos a ver aquí hoy cuál ha sido su andadura en una serie de dispositivos que quizás han sido unos grandes incomprendidos y aunque no todos los lanzamientos fueron unos grandes de esas tres en ventas pues la verdad es que no tuvieron todo el empuje que hubiesen necesitado para seguir manteniendo a el eje compitiendo con el resto de fabricantes de teléfonos móviles así que vamos a comenzar con este repaso y nos remontamos al año 2007 en el que el eje lanza su lg prada el primer smartphone con pantalla táctil porque no fue el iphone no fue el eje por cierto que tenemos vídeo de la época y todo un teléfono que tuvo la mala suerte de presentarse justo 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 antes como decía de el iphone y lo hizo además de una manera tan exclusiva porque sólo se vendía en las tiendas de prada que al final pues acabó siendo un teléfono pues digamos para una minoría en el mismo año el eje presentó otro dispositivo con pantalla táctil que era el lg shine un teléfono la mar de bonito que además fue mi primer videorama bueno seguro que muchos de vosotros incluso lo habéis visto ahora tantísimos años después porque es que youtube sigue recomendando vídeos de tiempos de mar y castaña que nos tienen un poco fritos y no sabemos qué hacer bueno el caso es que en cualquier caso si cae sobre uno de esos vídeos pues oye le echáis un vistazo y veis que nuestros vídeos pues han mejorado sustancialmente en 2007 el eje también presentó el lg beauty un teléfono que la verdad es que hacía bastante honor a su nombre porque era muy muy bonito pero que tenía una curiosidad y es que incorporaba por primera vez la aplicación para poder ver youtube que oye pues tuvo bastante éxito en una cosa bastante extraña por aquel entonces pero tuvo éxito de hecho fue una exclusiva mundial de clips que nos trajo problemas pues pues sí como otras muchas cosas la verdad pero os voy a decir una cosa a mí el eje siempre me ha gustado pero el teléfono que me enamoró completamente fue el lg chocolate un teléfono que estuve utilizando como teléfono personal que además es una maravilla de bonito precioso estupendo y tal pero que lanzó una generación nueva en 2009 y que por cierto también tengo aquí que veis que está súper sobao araña o que ha tenido también mucha vidilla bueno pues este es el lg new chocolate un teléfono móvil que destacaba por tener un formato especialmente peculiar un formato 21 a 9 tened en cuenta que los teléfonos móviles en aquel momento pues eran teléfonos más pequeñitos que cabían en el bolsillo y demás y con esta pantalla pues que habían más iconos y seguían estando accesibles con el pulgar un teléfono móvil que destilaba diseño por los cuatro costados bueno por todos los costados por todos los lados combinando el rojo por arriba por abajo brillante bueno brillante de nuevo ahora ya un poquito ya mate pero en 2011 llega para chulo chulo mi pirulo el lg optimus 3d un teléfono que tenía dos camaritas para ver en tres dimensiones y ofrecer imágenes estereoscópicas para que para nada porque yo lo valgo porque puedo hacerlo y porque puedo meterlo en un teléfono móvil eso sí que tenía un poquito de cepilla y por aquel momento no os acordáis que empezó a fluir todo esto del 3d incluso en los televisores una cosa que nosotros la verdad es que no vimos nunca nos merecía muchísimo la pena sobre todo porque quién va a pasarse todo el día con unas gafas para ver la tele en 3d con los pocos contenidos que había y con lo incómodo que es estar en casa con gafas si no las necesitas en el año 2012 lanzaron otro dispositivo un tanto rarete con el mismo nombre que el anterior el optimus porque tenían también la denominación optimus y se a la peculiaridad pues una pantalla de 5 pulgadas con un formato 4 a 3 vamos un formato más cuadrado que rectangular un experimento un tanto extraño que se fue precisamente al polo opuesto del chocolate en vez de ser alargado pues era más cuadrado pero que tampoco acaba de triunfar especialmente sobre todo teniendo en cuenta que al final tú si quieres tener una pantalla que sea como de la quieres hacer un poquito más grande pues vas a tener que hacerlo a lo largo a lo cuadrado ya pues no acaba de cuadrar llegamos a 2013 y llegamos al lg flex a este smartphone tan extraño de pantalla curva curva además en esta posición una posición que lo que hacía era permitir que fuese más cómodo a la hora de hablar por teléfono pero fijaos qué pantallón un smartphone que quería seguir la tendencia de las pantallas grandes que empezó a marcar el note y que tenía pues más peculiaridades como por ejemplo una parte trasera que no se arañaba que ese auto regeneraba cuando sufría un arañazo ya nos hubiese gustado ver si innovación en la parte frontal pero vamos que en términos generales pues por lo menos oye hacían cosas diferentes y esto no se puede decir que no fuese diferente y que encima oye también tenía la ventaja de que si no eras un culo carpeta te metías el móvil en el bolsillo y seguía un poquito la curva de tu culete y como curiosidad cuenta con android 4.2 jelly bean qué buenos tiempos aquellos en los que android denominaba esas versiones como postres lo echo de menos porque nunca un arroz con leche google como rareza también nos encontramos con botones en la parte de atrás una cosa que ha acompañado a el eje durante muchísimos dispositivos móviles aunque este el eje flex no fue el primero en incorporarlo ese honor se lo dejamos a sus super ventas el lg2 que fue presentado pues tres mesecitos antes que el lg flex y es que el lg2 fue un absoluto éxito de ventas de lg sumado al nexus 5 del que luego os hablo la verdad es que han sido sus dos dispositivos más vendidos más icónicos más laureados más lo que queráis más redondos bueno no eran redondos me entendéis verdad y bueno lo de los controles detrás os puede gustar más os puede gustar menos pero seguro que a todos aquellos a los que os gusta el escáner de huella dactilar en la parte trasera también os gustan los controles traseros y hay que tener en cuenta además que tanto el g2 como el nexus 5 se lanzaron en el mismo año vaya super año para el eje bueno el caso es que el nexus 5 fue un encargo de google porque google en aquel momento no fabricaba sus propios teléfonos móviles y lo que hacía era encargarlos a fabricantes el nexus 5 fue fabricado por el eje y fue otro súper éxito y es que ni el eje ni google hicieron nunca un teléfono tan acertado a su tiempo en precio y en prestaciones de hecho fijaos ya google se le ha ido la pinza que ahora está con unos píxeles que sí que están bien pero con los que no acaba de dar pie con bola y saltamos al año 2015 y nos encontramos con este lg4 que bueno no vamos a andar muchísimo en rarezas porque tampoco era un teléfono especialmente raro salvo por la parte de atrás porque tenía un acabado que es este de cuero vegano como es esto del cuero vegano bueno pues un cuero vegetal realmente que estaba ahí rematado con unas puntadas y estas cosas y que pues en el fondo era pues es suavecito elegante mono bueno 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 de hecho os lo puedo enseñar sin teléfono móvil os acordáis cuando las traseras se podían quitar para poder acceder a la batería o qué cosa más loca pues esto parece más plástico que cuero en el año 2015 también lanzaron el eje v10 que tenía una peculiaridad y era una pantalla secundaria en la parte frontal que mostraba pues parte de la información notificaciones y demás la verdad es que es un teléfono móvil que no tuvo mucho éxito y es una pena porque fue uno de los primeros teléfonos que empezó a tener el eje en los que apostaban seriamente por la parte videográfica pero hablando de opciones creativas fotográficas llegamos al año 2016 y llegamos al el eje g5 un smartphone que tenía varias peculiaridades la primera el primer teléfono en incorporar una segunda cámara ultra gran angular una de las herramientas fotográficas que más nos han gustado con el paso de los años y que todos y cada uno de los fabricantes han replicado en sus teléfonos móviles porque al final fue un grandísimo acierto por parte del eje lo que a lo mejor no era tan acertado es que también tenía el honor de ser el primer teléfono modular como de modular pues así apretaba un botón lateral y sacabas los módulos este era el módulo básico que sólo tenía la batería y para utilizar otros módulos lo que hacemos es extraer la batería y colocar la batería en otro como por ejemplo este que era un módulo fotográfico ponemos la batería así hacía clic 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 y para adentro quedaría así lo que tenemos es un grip aquí con una ruedecita con unos botones para poder hacer fotografías de una manera más cómoda y esto como podéis ver pues hombre muy cómodo no es muy rápido tampoco encima teníamos que apagar el teléfono móvil para poder cambiar cualquier tipo de módulo porque claro como había que sacar la batería pues luego teníamos que volver otra vez en el teléfono y demás problema de este teléfono modular bueno pues muchos primero que había muy pocos módulos que eran poco útiles y que claro como tampoco fue un exitazo pues tampoco y van a fabricar más porque yo creo que incluso se dejaron en el tintero alguno que hubiesen tenido pendiente lanzar pero claro para qué y pegamos el salto al año 2019 un año en el que ya había algunos fabricantes como samsung que se lanzaban al mercado de las pantallas plegables pero en ese momento el eje optó por otra opción con este el eje g8 x 5 un dispositivo de pantallas plegables que tenía truco porque la verdad es que son como dos dispositivos porque por un lado tenemos este g8 x que es el teléfono móvil y por otro lado tenemos el dual screen que sería esta pantalla que es un poco tonta porque sólo funciona cuando la tenemos conectada con el teléfono móvil dos pantallas que unidas nos ofrecen pues diversas posibilidades trabajar en multitarea incluso jugar a videojuegos utilizando la parte de abajo como tecladito para jugar y la pantalla de arriba para visualizar el videojuego pero esperarse que todavía nos falta otra cosa que riza el rizo y es que poquitos meses antes de que el eje anunciase el cierre de su división de telefonía móvil presentaron esta cosa extraña el lg wing un teléfono móvil que también tiene dos pantallas sólo que su funcionamiento es así tiene una pantalla que se coloca en esta posición es que parece un avión claro por eso llaman wing que tiene pues un formato panorámico donde poder ver el contenido y la parte de abajo que se queda en una pantalla pues un poquito más cuadrada y nos quedamos tan pichis con un móvil pues oye también un tanto extraño pero que pues tiene su aquel y la verdad es que es un teléfono bastante atractivo que por cierto se sigue vendiendo pero el que sí que no se va a vender y se va a quedar ahí en el cajón el pobrecito va a ser su teléfono móvil enrollable eso sí sí que hemos podido tocar otro smartphone enrollable el de oppo así que no os perdáis el vídeo como podemos ver muchas de estas innovaciones pues son interesantes curiosas e incluso útiles de hecho algunas de las prestaciones pioneras han sido copiadas por la competencia como por ejemplo el sonido de alta calidad que tenían los dispositivos v incluso con grabación en doble canal también la cámara ultra triangular que incorporaban los dispositivos g pues las pantallas 2k o el formato 18 a 9 sea como sea y pese a que no siempre hemos recibido mucho apoyo por parte de la división de teléfonos móviles del eje todo hay que decirlo la verdad es que nos da muchísima pena que desaparezcan porque oye innovación no les faltaba ideas locas a veces tampoco así que les vamos a echar de menos porque además un mercado en el que hay menos competencia pues creemos que acaba siendo pues menos beneficioso para el usuario porque se presentarán menos innovaciones y porque tendrán menos cosillas entre las que elegir así que esperamos que os haya gustado este repaso a las ideas locas extrañas de lg durante su vida desde el año 2003 hasta ahora mismo adiós lg división de teléfonos móviles nos vemos en el siguiente videorama